Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, cultura, vamos a danzar, cultura, hoy, 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 se llamó el a no lo irá, ven pa' danzar, cultura, hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, cultura, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero venir a ser Kuduro, balanza que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Y esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro